Que mi luz se vuelva oscuridad Que mi paz se inunde de ansiedad Nada importa si me quieres Si te tengo, ¿qué más da? Mientras yo despierte junto a ti Mientras tú te mires solo en mí ¿Qué me importa si en la tierra De repente nadie existe ya? Y si un día, sin quererlo yo El camino se convierte en dos Viviré con tu recuerdo Nadie lo podrá borrar jamás Viviría para ti Arrancando mi raíz Si me lo pidieras tú Volaría sobre el mar Dejaría de soñar Si me lo pidieras tú Que mi luz se vuelva oscuridad De mi paz, sin desde ansiedad Nada importa si me quieres Si te tengo, ¿qué más da? Y si un día, sin quererlo yo El camino se convierte en dos Viviré con tu recuerdo Nadie lo podrá borrar jamás Viviré con tu recuerdo